Lento Lento Háblame más despacio que no entiendo Saquemos una foto del momento Así recuerdo Creo La música nos pone en movimiento Bailamos y te digo lo que siento Al oído Luces al amanecer Y el perfume que trajiste Te voy a enloquecer Lo sabía Apasionado Luna de miel sobre el diván Beso tu piel Siento el sabor De la sal Muero Todavía Apasionado Río sin saber por qué Es que a tu lado Ya no Ya no me puedo contener Y todos los curiosos que nos miran Siento en esa lucidez Apasionado Apasionado Río Río sin saber por qué Es que a tu lado Es que a tu lado Yo no me puedo contener Yo no me puedo contener Apasionado